TSK-TI desarrolla el proyecto SISDRONE, aportando una solución tecnológica a la monitorización de plantas industriales. Una de las aplicaciones de SISDRONE es la monitorización de plantas fotovoltaicas. En este caso, la detección de patologías en los paneles juega un papel fundamental. Dado que el análisis termográfico es considerado internacionalmente el estándar para la monitorización de los paneles, SISDRONE hace uso de imágenes termográficas para la detección de zonas críticas en los paneles. El proceso se podría dividir en seis pasos. SISREM, Sistema de Monitorización de Plantas Fotovoltaicas, Identificación de Alertas, Generación Automática de Misiones, Ejecución de la Misión, Envío de la Información Adquirida, Procesamiento y Visualización de Información. Los inversores ubicados en las plantas, mediante protocolos industriales de adquisición de datos, nos proporcionan variables eléctricas significativas. A su vez, el análisis de estas variables nos permite caracterizar la situación de la planta en tiempo real. La herramienta SISREM, desarrollada por TSK, permite mediante analítica Big Data detectar las zonas de las plantas fotovoltaicas que pudieran estar generando diferentes tipos de alertas, tales como baja producción o pérdida de comunicaciones. Cuando se detecta una anomalía, se hace necesario realizar la inspección termográfica de los paneles, ya que estos elementos son el principal punto de fallo en este tipo de instalaciones. El procedimiento habitual en estas situaciones es que un técnico se desplace hasta la planta y realice la inspección de los paneles de forma manual. SISDRONE, en cambio, utiliza drones para la realización de estas tareas de forma automática. El operario del centro de control, ante la recepción de una alerta, puede desencadenar la supervisión de la planta de forma automática con un solo clic. De forma automática, se genera una misión de vuelo que es enviada al dron desde el centro de control. Esta misión de vuelo incluye, además de la localización de los paneles, es que es necesario supervisar toda la información requerida para ello, altura de vuelo, señales a capturar o frecuencia de adquisición. Una vez que recibe la información, el dron sobrevuela las zonas indicadas capturando los datos requeridos, pudiendo ser de toda la planta si fuera necesario. En el caso de una planta fotovoltaica, las imágenes que el dron captura son termografías de los paneles solares. Siempre que sea posible, el dron enviará de forma automática toda la información adquirida en tiempo real a un sistema remoto de monitorización. Si no fuera posible por razones de cobertura, el envío se realizaría tras la finalización de la misión. El sistema remoto recibe y analiza toda la información adquirida por el dron durante el vuelo. En el caso de la supervisión de plantas fotovoltaicas, las imágenes termográficas adquiridas serán la principal fuente de datos. La información registrada es procesada de forma automática. Sysdrone, a través de un conjunto específico de algoritmos inteligentes de procesamiento de imágenes y señales, identifica los defectos existentes en la planta y los reporta en forma de alertas al centro de control. Posteriormente, toda la información adquirida es presentada al operario para su estudio y análisis. El manejo de esta información permite realizar la previsión de trabajos de forma inteligente, pudiendo así, por ejemplo, solicitar asistencia técnica para la reparación de un módulo en particular. Todo este proceso se integra de forma transparente con herramientas externas como GMAOS, que permite la generación de órdenes de trabajo. En definitiva, Sysdrone proporciona agilidad, seguridad y garantía de funcionamiento en todos los ámbitos para los que está diseñado y se suma a las diferentes soluciones tecnológicas que el departamento de TSK-TI pone a disposición de sus clientes con el objetivo de mejorar la eficiencia de sus procesos en toda la cadena de valor.